La explosión de una de las llantas delanteras de un bus de transporte colectivo que cubre la ruta Managua a Nueva Guinea provocó una colisión con una rastra que trasladaba agua purificada y jugos empacados que quedaron esparcidos sobre el pavimento y dejó al menos 17 personas lesionadas. El accidente tipificado como colisión entre vehículos ocurrió en el kilómetro 104 carretera Managua-Juigalpa, sector de El Papayal, jurisdicción de San Lorenzo, Boaco, luego que a la Unidad de Transporte Urbano Colectivo le explotó una de las llantas delanteras, obligando al conductor a perder el control hasta impactar con el cabezal de la rastra que circulaba con dirección a Chontales. Afortunadamente no hay muertos, solo heridos sin mayores complicaciones, los que fueran atendidos en la unidad de salud cercana al accidente. Sobre el pavimento quedaron esparcidos los productos que andaba a la rastra, lo que fue aprovechado por las personas para llevarse parte de ellos a sus casas. En las últimas semanas han incrementado los accidentes de tránsito en Nicaragua. Las autoridades de la Policía Nacional contabilizaron 770 colisiones en el periodo del 25 de abril al 2 de mayo. Asimismo, reportaron 18 fallecidos por accidente vial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.